Buenas noches Vídeos Hockey Line que siempre está ahí atento En todos los partidos que se transmiten Y si él no puede estar en la cancha Pues está delante de la pantalla Les animo a que vayan a su canal Y vean el trabajo que hace nuestro amigo Que hace unos highlights de los partidos Seguro que tienen un amigo O un familiar Que quiere ver Por parte del Molina Score Quieras Muy bien Molina está consiguiendo hacer Con muy buenos resultados este año Y es Muy buena Muy buena acción Y ahí va Josep Muy bien Rebote Ahora es McDonald's Muy buena parada ahí Cubriendo el primer palo Y sale el segundo palo Con el bloque Buena parada de Adam En la Liga Canaria Que es lo que nos queda para nosotros Efectivamente Ahí el tiro Buena Llama Corona Y buena El barquillo Recibiendo el pase de Andreu Su casa Su casa también Sí Oportunidad del pase Buena Buena combinación Contraataque Y buena parada de Adam La portería pasa adelante El tiro Si vemos que ahora mismo pues Molina como está consiguiendo hacer un poco más su juego Para uno de Rubí Gol de Rubí Gol del número 23 La esquina Buscando el palo contrario Sí señor Consiguió meterla ahí a media altura Y Adam Y no consigue Pasarla Uf Muy bien Uno contra uno El de regate Muy bien Ahora de nuevo Dos contra el portero Paul Wow Wow Gol Gol De McDonald's Gol Gol Sí De F Vemos ahí como Y en el último momento La pone dentro El portero intenta dejarla fuera Pero no El árbitro estaba muy bien posicionado Vamos a ver aquí En esta repetición Como El puck entra Y ahora es el mismo saque En cara a la portería Wow Pero bueno Eso significa futuro Sí señor Le llamas a Paul Gol De Paul Sí señor Golazo Se enfrenta al portero Buscando el hueco Sí Ahí vemos la repetición Para ustedes también Esta toma es magnífica Se ve como encara al portero Y lo enchufa ahí en la escuadra Mira aquí Regatea el último Y boom Ahí arriba Carlos Padre de Gio Buena parada de Josep Wow Casi Muy bien Andreu Ese pase Ese pase falta Ahora es su hermano Josep Que también se anima A regatar Uy Gol Tira la puerta Tomina José María Muy buen gol De José María Zach Peterson Y Pavel En la pantalla Delante del portero Pero esto Pero bien colocado Sí muy bien Vemos ahí a Pavel En la pantalla Y el gol que entra A ver Se encontraba solo Y ese estar solo Ve e intenta buscar el hueco A ver le das tiempo Para que él piense Donde quiere tirarla Suerte matemáticas Hay que ir a clase Pero como que no es el favorito Pero como que no es el favorito Muy bien De José María Salen velocidad Sí nos dice José María Sí nos dice José María Alba Sí la va a salvar El puck ¡Oh! ¡Gol! ¡Demónimo! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Visión Repetición Que llega a ustedes Gracias a Volcano Producciones Vamos ahí Tres, dos en el marcador Vemos ahí justo Mira Esos dos jugadores Delante de la portería Sin marca Y patín del marcador Cuidado Buena parada de Adán Controlar ese pase Lo guarda ahí Detrás de la portería ¡Gol! ¡Gol! Golazo Jugadón Y golazo De nuevo Estos dos jugadores Que se estaban asociando Muy bien Antes no tuvieron mucha suerte Pero ahora 30% del gol Es este pase No Y esa espera La calma Sangre fría Efectivamente Efectivamente El defensa No se enteró De que tenía un jugador detrás Hasta que vio el puck Dentro de la portería Pero ahí Que sangre fría ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Andréos para Saxa Para Bermatona ¡Gol! Gol buscando La escuadra De derecha Arriba De Zach Peterson Bueno Y marcar Y Es candidato Claro Candidato A quedarse con Máximo volador Máximo volador O máximo puntos De la liga ¿No? Tiempo muerto En este caso Vido Poblador En el número 14 En el minuto 14 Segundo 5 Claro Uy Toda la pista Moviendo al Rubí Y es la única forma ¡Uy! Saludos desde Brasil Juper Fernández Buena parada de Adam ¡Oh! ¡Ah! ¡Polo Olivella! ¡Gol! ¡De Zach Peterson! Asistencia para gol De ¡Polo Olivella! Estos minutitos son Son de Y ahí se va Giro Con la sofra ¡Uy! ¡La pena en el palo! Muy buena Muy bien Combina con Giro Cuidado ¡Uy! Buena parada de Adam Muy buena parada de Adam En esa acción Cuando Vamos a darle un vistazo A las De los cuatro primeros Donde se ve Cuidado de Matona ¡Uy! En este caso El Cuidado ahí Adam Muy bien Al Molina Ahí en su casa Sí, pero ya pasaría Al quinto puesto ¿No? ¡Oh! Muy bien De su brazo Izquierdo ¡Oh! Muy bien Otro buen tiro Y buena A tiro de Matona Y gol ¡Gol de Pavel! Gol de Pavel Y siempre Marca su golito Siempre marca su golito En cada partido Siempre Marca su golito En cada partido Aquí en casa Del Molina Bueno 7-2 De querer Mantener ¡Gol! ¡Gol de York! ¿Cómo lo digo? Un poco El portero Se trasquidió Un poquito Ahí lo vemos Que estaba De pie Y no pudo Retornado Con Con el combinado Español Varias veces ¡Oh! Ahí En la acción Delante de la portería De Adam Tener La tercera semana Consecutiva Y esperamos Que sean Unas cuantas más Y por qué no Tu primera oportunidad Lo importante Es asegurarse Entrar en los Pryllos El factor Cancha Es importante Mantenerse Primero o segundo En la clasificación Porque eso es lo que Luego a la hora De los cruces Lo que te va a hacer ¡Oh! ¡Ese! Bueno Vemos ahí Se encargaron Los jugadores Nos pregunta Vídeo de Hawking Línea El máximo jugador De la liga Si lleva un premio También lo desconozco También lo desconozco No, en principio En principio Cuidado ahí Rubí Y gol de Rubí Y gol de Rubí Empatiz Muy buen gol de Corona Número 11 Corona Bueno, David Corona Lleva cuatro goles Este sería el quinto El quinto de la temporada Creo que hablábamos antes Entre Ararco Cuidado ahí Muy buena parada De Adam La zancadilla con las manos Vemos ahí como lo tira Y él también Pues a levantarse Ahí manteniendo Nuestro realizador La retransmisión Y veíamos ahí La última acción Por parte de Sempatín Que ha dado Un buen partido Bueno Que decirle Muchas gracias Por asistirnos Espero que hayan disfrutado Le vamos a dejar Con todas las repeticiones De los goles Y la mejor acción De este partido Y bueno Nos vemos el día 14 Frente al España Nuevamente Aquí en el pabellón El día 14 Ya podremos tener aquí Unos 20 grados En Las Palmas Y turrón Tendremos turrón Pedadilla Y polvorón Pues bueno Muy buenas noches